Es un cierto plenar, todo mi esfuerzo y tu verás Hola, soy Satoshi, estoy a punto de emprender un viaje desde Fuelo Masaja Como un entrenador Pokémon para convertirme en un maestro Pokémon Voy a ir a las montañas o al mar, o incluso a los lugares donde hay Pokémon legendarios que me están esperando Sintoniza a ver mi gran aventura, llena de emoción, excitación, suspenso y chispas Un nuevo programa fandom, Poketo Monsters, todo el mundo Pokémon, ¡los atraparé!